Cuando anda ausente Y muy lejos de su patear Mayormente si se acuerda De sus padres y su chata Ay, qué destino Para sentarse a llorar Pasó del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Mayor motivo Para ponerme a llorar Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Mayor motivo Para ponerme a llorar Pasó del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Que lejos te vas quedando Que lejos te vas quedando ых